Vitelio Mejía, presidente del IDON Don Vitelio, ya el draft a solo horas. Antes de hablar un poquito del draft, la preparación ya de lo que es el torneo en sí, ¿cómo va todo? Totalmente montado, totalmente los equipos estructurados, han hecho un gran esfuerzo los diferentes equipos, tanto su directiva como su gente de operaciones tienen equipos bastante equilibrados y la liga por su parte trabajando con lo que le toca, la organización, la actualización de los reglamentos y todo el evento que corresponde a la liga como institución rectora y reguladora del torneo. Pero pienso que vamos a tener un buen torneo, todo está en su sitio, como dicen. Usted como presidente, que ahora ya fue reelegido, esas cosas que quizá quedaron inconclusos en los primeros dos años, esas próximas metas de la liga, en los años venideros, ¿cuáles son? Bueno, mira, lo primero, definitivamente yo seguir insistiendo en que hay que remodelar los estadios. Cualquier empeño de mercadeo que tú hagas, que no vaya acompañado de la facilitación de los estadios para que la fanaticada se sienta cómoda en ellos y que sea una experiencia agradable, no va a tener el mismo resultado. Yo seguir insistiendo en que hay que remodelar los estadios. Lo segundo, mejorar el tema de mercadeo un poquito más integral para que tengamos mucho más exposición y mucho más promoción, si se quiere, del producto que tenemos, que es una pasión nacional. Son cosas que hay que manejar. Y pienso que una meta que no tenemos en lo inmediato, prácticamente antes del año que viene, en el torneo, es los acuerdos con la federación de peloteros. Muchas cosas que deben cambiar y que ambas partes en el contrato van a querer ver cambiadas. Yo pienso que eso básicamente son los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta. Algo muy importante que mencionó fue lo de la promoción. ¿Eso sería responsabilidad de la liga o sería una responsabilidad en conjunto de la liga y los seis equipos? Porque definitivamente hace falta promocionar el evento, que no sea solamente que la gente vaya porque siente un dolor por el equipo. Sí, yo pienso que sí, que eso tiene que ser conjunto. Y creo que tiene que ver con que la liga sea quien trace la pauta o lleve la rienda. Esto no quiere decir que la liga intervenga en los negocios particulares de los equipos. Eso es otra cosa. Estamos hablando del mercadeo y promoción del béisbol como producto que aprovecha todos los equipos. Yo pienso que cómo se distribuyen los ingresos es otra cosa. Y ya estamos dando paso. Y eso ya yo lo puedo anunciar porque obviamente ya se discutió en el seno de la Junta de Directores. Tenemos de nuevo la incorporación de Alejandro Peña como vicepresidente del mercadeo, que para nadie es un secreto que fue la persona que revolucionó la liga. Y creo que ahora necesitamos una segunda ola de reforma, como se dice en la justicia. Y creo que él es la persona para encaminar eso. La temporada muerta de la liga ha estado todo menos muerta. Pero no necesariamente por buenas noticias. La situación de los Tigres de Licea, de las Águilas y Veñas. Empecemos con los Tigres. Ya la situación está resuelta. Ya los fanáticos de los Tigres pueden estar tranquilos. Que no habrá ningún tipo de inconveniente. Sí, es que el tema de los Tigres de Licea básicamente es un tema interno entre la directiva y un grupo de socios inconformes con una que otra actuación. Y hubo un par de apoderamientos judiciales que no fueron favorecidos los reclamantes, sino que fortalecen la gestión de la directiva de Licea. Y Lidón está complacida con eso. Yo le decía a alguien hace un rato que la liga lo que tiene que velar es porque su franquicia no esté mal manejada. Entonces los asuntos internos entre un grupo y otro de socios, mientras no afecta la operatividad financiera y de béisbol de la franquicia, no es una preocupación para la liga. Lo mismo pasa con el otro caso que tú me vas a preguntar seguro, que es el caso de las Águilas Sibaeñas. Los aspectos que más interesaban a la liga han ido resolviéndose. Queda un tema de quién va a ser la directiva del presidente o el reto de la directiva de las Águilas Sibaeñas, que ellos lo van a definir en su asamblea por la regla de mayoría, que es la regla de oro en las sociedades. Si en algún momento eso se convirtiera en un problema para la operatividad financiera y operatividad en béisbol del equipo, entonces tomaremos de nuevo el tema bajo la coordinación de la liga. Por el momento estamos bien tranquilos con esas dos franquicias. O sea que estamos hablando, a ver si entendí, en el caso de las Águilas, que ellos tienen la asamblea el 28 de septiembre, inclusive después de que arranquen las prácticas. En caso de que no haya un resultado la liga, ahí sí va a intervenir. Lo que puede pasar en esa asamblea es que un grupo de accionistas o resulte ser el ganancioso en cuanto al control de la directiva, o que un presidente se relija o que un presidente nuevo llegue, eso lo controla la mayoría. Y entonces nadie puede imponerle controles a la mayoría de una asamblea. Si esa asamblea se lleva a cabo como la ley manda y al final alguien sale favorecido, esa será la directiva de las Águilas para la liga. Lo que la liga va a velar es porque eso no afecte la situación financiera y operativa de las Águilas. No importa lo que pase en la asamblea, si eso lo altera, entonces tendríamos que volver a verlo. Por el momento no es el caso. Las Águilas, como dice, son dos equipos sólidos, financieramente y administrativamente y operacionalmente. Gracias, don Vitellio, y nos vemos en el draft. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.